¡Suscríbete al canal! Trata de hacer la delantera del 2 salpicado La cabeza de ventaja, lo sigue el 8 Jejo, en el medio Viene corriendo el 3, Morrison A 4 cuerpos y medio, el 15 Olly Ear, a un cuerpo y medio El 9, Smart Leo, a 3 Cuarto cuerpo, el 5, Gran Blanco Un cuerpo, el 10, Don Bicho, a un cuerpo Viene corriendo el número 13 Mont Blanc Por fuera El 8, Jejo El pescuezo de ventaja, lo sigue el 3, Morrison A un cuerpo y medio A un cuerpo y medio, corre el 2 salpicado A 4 cuerpos y medio, viene corriendo el 9, Smart Leo A medio cuerpo, por fuera El 15, Olly Ear, a un cuerpo Y cuarto, el 5, Gran Blanco A la cabeza, el 10, Don Bicho A dos cuerpos, el 6, Mestre y Ouro A dos cuerpos, cierra la marcha Por fuera, el 13, Mont Blanc Cabeza a cabeza, los últimos Mil de carrera Por fuera, el 8, Jejo, adentro, el 3, Morrison A un cuerpo y medio, corre el 15, Olly Ear, a un cuerpo y cuarto, el 10 Don Bicho, a dos cuerpos, el 9, Smart Leo A la cabeza, por fuera El 13, Mont Blanc A medio cuerpo, adentro, el 6, Mestre y Ouro A dos cuerpos, el 5, Gran Blanco A tres cuerpos, el 2, salpicado Los últimos 700 El 8, Jejo 3, cuarto, cuerpo Lo sigue el 3, Morrison A medio cuerpo, el 15, Olly Ear A la cabeza, Don Bicho En el medio, gana posiciones Mestre y Ouro Por fuera, Mont Blanc En el medio, Smart Leo Más abierto, corre el 5, Gran Blanco Los la decimos cuarta Ya están en la recta final El puntero, Jejo Medio cuerpo, de ventaja Lo sigue por dentro, el 6, Mestre y Ouro Tercero, Armando la atropellada Corre el número 9 Smart Leo Por fuera, el número 13 Mont Blanc En los últimos 250 Por fuera, el 9 Smart Leo Tres, cuarto cuerpo Lo sigue el 8, Jejo Adentro, Mestre y Ouro En los últimos 120 metros El 9 Smart Leo Dos cuerpos, de ventaja Lo sigue Jejo En los últimos 50 metros Viene firme El puntero 9 Smart Leo La decimos cuarta El crucero en el disco Mestre y Isla ¿�da, Al Rey? La decimos cuarta Lo sigue Mantpped Pal ons De la Hira Fuera Habit Guant Gracias. 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 Gracias.